Bueno, muy contentos de participar de esta fiesta, de la inauguración de este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. 800 metros cubiertos, un playón deportivo donde la gente del barrio, de los barrios del sur, van a poder juntarse, van a poder tener atención primaria de la salud, van a poder tener capacitación, van a poder dejar a sus chicos chiquitos, aquellas madres o padres que tengan que trabajar y no tienen dónde dejarlos. Y esto forma parte además de una inversión muy importante que se hizo en esta parte de la ciudad, que arrancó con la defensa sur, obviamente, que de alguna manera alija para siempre el fantasma de la inundación ante cada crecida, y después a partir de esa obra, muchas otras obras que llevan dignidad a la gente de estos barrios, agua potable, cloacas, desagües pluviales, asfalto, iluminación, espacios públicos. Bueno, todas las obras que estamos haciendo desde que asumimos hace 3 años para mejorar la calidad de vida de la gente, de la gente que necesita más en estos barrios la presencia efectiva del Estado. Esta obra representa la oportunidad de generar desarrollo social y humano en toda la zona sur de Concordia, una zona que es fundacional de la ciudad y que necesitaba contar con un centro de esta naturaleza que posibilite que muchos chicos tengan la contención necesaria, pero que por otra parte toda la población de la zona se referencie a través del centro de salud que va a funcionar aquí. Es decir, integrar salud con desarrollo social genera oportunidades, genera igualdad de oportunidades y genera inclusión social que es muy importante sobre todo cuando estamos hablando de sectores muy vulnerables. Hay que completar las obras de estos barrios, hay muchas obras en marcha, veredas, iluminación, como decía antes, la planta del agua potable que le cambia la vida a la ciudad directamente y que va a estar lista el año que viene. Mi padre de Servín tiene mucho que ver con todo lo que es la zona sur, la lucha por la defensa sur allá por la década del 90, así que fue un gran reconocimiento. Pero bueno, yo por ahí también escuchaba las preguntas de los periodistas y yo creo que es un momento, nosotros tenemos una oportunidad histórica, tenemos un gobernador que es de Concordia, tenemos un ministro que es entrerriano y que realmente desde el primer día de gestión venimos trabajando en conjunto, consiguiendo obras que hace más de 20, 30 años se venían reclamando, como la planta de agua potabilizadora, como lo que es esta obra de la zona sur, como el relleno del campo del abasto que estamos a punto de firmar ya, todo el relleno sanitario, como lo que es el aeropuerto internacional que ayer el Presidente de la Nación autorizó el endeudamiento y la garantía para la deuda que va a tomar la provincia para la construcción del aeropuerto internacional que va a cambiar totalmente la matriz de Concordia, así como fue la autovía 14, lo del aeropuerto va a ser un antes y un después. Así que yo creo que son muchas cosas que se vienen trabajando en conjunto y yo creo que esta es la forma de trabajar.